Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a continuar con el acompañamiento de las bulerías. Ya vimos en el primer vídeo que podemos hacer medios compases, lo cual es una forma igual de importante para medir que la de 12 tiempos. Hoy vamos a ver lo que llamamos el cierre de en medio, que se utiliza en muchas letras, y es el cierre que se hace sobre fa cuando tocamos por medio y lo que hacemos justo después. Además, ampliaremos modos y acordes. Bueno, entramos en materia. Muchos estilos de bulerías normalmente tienen un cierre antes del final, muy característico. Lo escuchamos en este cante al dos por medio. ¡Gracias! Bueno, se trataba de este cierre de lo que hacemos en fa y lo que hacemos después. Después del cierre de fa, o por llamarlo de una manera simple, del cierre de en medio, se suele hacer un compás a 6 tiempos y luego el cierre final. Lo vemos en este esquema donde las X son golpes en la madera, las líneas curvadas con flecha son rasqueos y las líneas rectas con flechas son golpes hacia abajo, con uno o varios dedos. Vamos a hacerlo uno a uno. Vamos a hacerlo uno a uno. En el tiempo diez, vemos que en fa séptima hacemos un rasgueo, y aunque esté para arriba, sabemos que en cifra es para abajo. En el tiempo doce golpe en la madera, normalmente es con el dedo anular. En el tiempo dos rasgueo en si bemol. Hacia abajo. En el tres, en do séptima, con este do séptima, cambiando estos dos dedos solos, con uno, dos, tres dedos, porque está la flecha sola. Y el cuatro en si bemol, volvemos a si bemol. Seis, golpe en la madera. Y ocho, nueve, diez, cierre en la. Con tres rasgueos. Un conjunto sería cerrando en fa. En vez de poner el do séptima, también se puede levantar el dedo en si bemol. Y hacer... Es lo mismo que hacer... Ahora escuchamos la letra otra vez. Y lo hacemos. Vamos. 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 de ver existen otras para seguir después del cierre del medio en este cuadro vemos como primera forma la que acabamos de hacer y una segunda forma que la vamos a explicar esta segunda forma es prácticamente igual que la primera sólo que del 12 al 4 en esos tiempos se hace lo siguiente después de cerrar en el tiempo 10 en fa hacemos 12, 2, 4 y el otro igual después de cerrar en fa hacemos parece igual pero los tiempos son distintos lo mismo que hacemos después del rasgueo 12, 2, 4 podemos hacer 12, 2, 4 o podemos hacer 12, 2, 4 golpe da igual el caso es que se den tres tiempos 12, 2, 4 ahora mirando el cuadro haremos la segunda forma con otra letra de bulerías al 2 por medio también que se den tres tiempos 12, 3 por medio también a la segunda forma de hacer el cuadro haremos la segunda forma con otra letra de bulerías al 2 por medio también que se den tres tiempos 12, 3, 4 mientras que se den tres tiempos 12, 3 Estas son dos formas tradicionales de cerrar. Hoy en día hay mucha más libertad tras este típico cierre de en medio y a menudo se sigue a seis tiempos o a doce tiempos o no se hace o incluso se cierra en el tiempo seis, cosa a tener en cuenta. Siguiendo con este cierre tan característico de la bulería vamos a insistir en lo que decíamos en el primer vídeo del acompañamiento de la bulería. Esto es que realmente se mide a doce en la entrada pero durante el cante se suele medir más a medio compás de manera que vamos haciendo tres tiempos como vemos en este esquema. El primero correspondería al seis y los otros dos al ocho y al diez. De modo que tras el seis ya podemos cerrar en cualquier momento. Vamos haciendo seis, ocho, diez, seis, ocho, diez, seis, ocho, diez, seis, ocho, diez, seis, ocho, diez. Vamos a verlo en la misma letra que está al dos por medio. Vamos a verlo en la misma letra que está al dos por medio. Dando lo anterior por sabido tenemos que decir que existe una inmensa variedad de estilos y letras de bulerías ya que muchos cantaores y cantaoras han inventado melodías o han adaptado coplas y canciones con lo cual se puede decir que cualquier cosa se ha hecho o se puede hacer por bulerías. Por otro lado diremos que además de los acordes básicos hay melodías de bulerías que pueden pedirnos cualquiera de los acordes que hemos visto en los vídeos 2, 4 y 14 de Aprende a componer. Aunque la bulería al ser tan concisa tan rápida apenas admite poner acordes de paso. Finalmente diremos que en las bulerías es frecuente cambiar a modo mayor y menor. Ponemos un ejemplo de cambio a modo mayor al 5 por arriba. ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a poner otro ejemplo de cambio a modo menor, al 2 por medio. Ahora vamos a poner otro ejemplo de cambio a modo menor, al 2 por medio. Bueno, y aquí terminamos estos dos vídeos dedicados al acompañamiento de la bulería. Todo lo que hemos visto es importante, pero principalmente el medir a medio compás acentuando los pares. Sabiendo y practicando esto, vamos a poder acompañar cualquier tipo de cante por bulerías. Espero que os haya servido y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.